La protagonista de El Señor de los Cielos celebra su cumpleaños rodeada de sus mejores amigos, entre ellos, Sebastián Rulli. Fernanda Castillo celebró un año más de vida, y estuvo rodeada de algunos de sus mejores amigos, entre ellos los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Fernanda y Angelique son como hermanas, y siempre que pueden se reúnen para celebrar por su amistad o cualquier cosa. En esta ocasión, el cumpleaños número 35 de Fernanda fue el motivo de convivió. La protagonista de Tres Veces Ananodes aprovechó la oportunidad y felicitó a su gran amiga por las redes sociales publicando lo siguiente. Feliz cumpleaños. Te mereces lo mejor del mundo, gracias por estar en mi vida. Eres un ángel hermoso. Eres mi persona favorita, te adoro con el alma. Este cariñoso mensaje iba acompañado del clip en el que se ve a Castillo destapando una botella de Champagne mientras disfrutaban de la puesta del sol en la Bahía Conejos. La historia de este trío dinámico se remonta a 2010 cuando sus caminos se unieron en la telenovela Teresa, a partir de ahí nunca se soltaron de la mano. Los tres siguieron cosechando éxitos, pero Angelique y Fernanda decidieron hacerlo muy de cerca y fue tanta su complicidad que hasta compartieron casa durante muchos años. No olvides suscribirte para más vídeos. ¡Gracias!